... Muy buenos días a las 8 en punto de la mañana de este miércoles 24 ya del mes de octubre de 2012... ...un día en el que todavía no ha amanecido, la nubosidad cubre casi totalmente... ...el cielo sobre nuestra ciudad, después de la tormenta de anoche, la lluvia intensa en corto tiempo... ...que cayó ayer y que va a ser protagonista a partir de esta misma tarde y durante los próximos días. Del tiempo hablaremos un poquito más tarde, porque ayer asistíamos, hoy va a tener continuidad... ...a partir de las 9 de la mañana a la primera de las sesiones del trámite parlamentario... ...que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados con motivo del debate... ...sobre los presupuestos generales del Estado de cara al próximo año. Unos presupuestos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió ante muchas veces protesta... ...de la oposición en la Cámara Baja y que en la calle tenía pues la otra parte, la otra cara... ...y que era la concentración de ese 23O, 23 de octubre. Esa plataforma del 25 de septiembre que, como saben, rodeará al Congreso o intentar al menos rodearlo... ...y con los incidentes que posteriormente tuvieron lugar. Hay que decir que esta plataforma pues se ha fracasado, se desinfló, pinchó apenas un millar de personas. Ayer se concentraron ante el Congreso de los Diputados, casi, casi, casi tocaban a un policía por manifestante... ...puesto que había 600 efectivos de la policía antidisturbios y, como digo, poco más o menos, mil personas. ¿Eh? Quien dice que había incluso hasta dos mil. No era ni mucho menos, había quizás una cuarta, una quinta parte de las personas que se congregaron... ...en la primera ocasión, hace ya casi un mes, en esa primera vez ante el Congreso de los Diputados. Hasta ahí todo bien, puesto que no hubo ningún tipo de incidentes, la gente se marchó... ...una vez que la sesión finalizó, ya bien avanzada la noche, y no hubo que lamentar ningún incidente de ningún tipo. Tan solo, tan solo, el que sorprendía ver entre los manifestantes cómo había algún diputado de Izquierda Unida. Entre ellos, Gaspar Llamazares. Algo realmente sorprendente, puesto que él debía estar dentro y no estar fuera. Para entenderlo de alguna forma, él decía que su sitio estaba tras la valla. Tras las vallas que había cerca de la Plaza de Neptuno y en comienzo, en entronque, con la carrera de San Jerónimo. Bueno, pues en cualquier caso, señor Llamazares, usted se estaba manifestando contra sí mismo, por decirlo de alguna manera. Es usted libre de hacerlo, evidentemente, pero no era quizás el lugar, puesto que usted es elegido o fue elegido diputado... ...por su formación política y su lugar estaba en el interior del Congreso de los Diputados. No para de ser, o no pasa de ser, mejor dicho, una anécdota política, pero tiene también su trascendencia... ...para saber, de alguna forma, el que, si bien hay gente que, con todo el derecho del mundo, protesta en el exterior, en la calle... ...el ciudadano de a pie, un poquito ya, quizás cansado, harto de tanto ajuste, de tanto recorte, de tanto apretarse el cinturón... ...y de unos presupuestos que, a decir de la oposición, nos van a traer mucha más recesión... ...y mucho más ajustes de cara al próximo año, como digo, si eso es lícito, es normal y es razonable... ...es democrático que se pueda hacer, la postura del señor Llamazares va mucho más allá y, como digo, era... ...no pasaba de ser una anécdota política, pero realmente curiosa y, por supuesto, bastante seria... ...el que alguien que intentaba representarse no lo hacía y, por supuesto, se manifestaba, repito, contra sí mismo... ...estando en la calle, al lado de estos manifestantes de la plataforma del 25S. En el interior, pues, un total de 11 enmiendas a la totalidad que han sido presentadas... ...también se debatirán durante el día de hoy, a partir de dentro de poco menos de una hora... ...y que van a ser, pues, rechazadas, pues, gracias a la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en el Congreso de los Diputados. Unos presupuestos que el Gobierno defiende, dice, que van a ser los que nos saquen... ...con los que inicien, al menos, el camino de la senda, el inicio de esa recuperación económica... ...y, por supuesto, lo más importante, la creación de empleo... ...y que, a decir, de la oposición, nos van a traer absolutamente todo lo contrario. En cualquier caso, hoy continuarán esos debates parlamentarios. También, en otro orden de cosas, y ayer, por cierto, lo comentábamos aquí... ...durante la tertulia con sus señorías, los representantes en el Parlamento de Andalucía... ...de las distintas fuerzas políticas, es la convocatoria de paro general... ...que tendrá lugar el próximo miércoles, día 14, del mes de noviembre. Ayer les preguntábamos y les comentábamos que a instancias, concretamente, de Izquierda Unida... ...así lo confirmaba ayer Ignacio García y, en este caso, el presidente del Gobierno andaluz... ...José Antonio Griñán quiere parar la actividad del Gobierno andaluz el día 14... ...y a instancias de Izquierda Unida, Ignacio García es vicepresidente del Parlamento de Andalucía... ...parar igualmente la actividad parlamentaria. Ese miércoles, día 14, hay previsto un pleno y ese pleno se va a trasladar de fecha. Es curioso, es curioso que el señor Griñán, que el Gobierno andaluz, que los parlamentarios... ...pues sean llamados a parar en esa jornada del 14 de noviembre... ...y no lo hicieran hace dos años, concretamente en el 2010, en un nuevo paro general. En aquel momento, el también presidente del Gobierno andaluz manifestó y dijo... ...que la democracia no se puede parar, no se puede parar por un paro general... ...y que la actividad parlamentaria del Gobierno andaluz no tenía tampoco por qué pararse... ...para seguir o secundar un paro general. Ahora sí, ahora lo hace y lo hace porque se va a parar contra el Gobierno de la Nación... ...contra el Gobierno de Mariano Rajoy. En aquel entonces era el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Son bien distintos, la postura es bien distinta, como se puede comprobar. Y una pregunta que quizás que yo me hago, que probablemente sea una pregunta ingenua... ...y si me apuran hasta incluso tonta, pero que tiene a lo mejor... ...o yo me hago y que puede tener alguna respuesta. Vamos a ver, si cualquier trabajador, yo, usted, usted o usted, que el día 14 quiera parar... ...evidentemente se le va a descontar la parte proporcional de lo que usted dejaría de cobrar... ...por secundar ese paro. Usted no trabaja, pues usted ese día no lo cobra. ¿Van a hacer lo mismo si paran los miembros del Gobierno andaluz? Es decir, en los emolumentos, en algunos casos no tan sustanciosos, pero bastante interesantes... ...se les va a quitar, se les va a descontar la parte proporcional por no haber trabajado ese día. Porque, claro, un político no puede secundar elegido para un cargo público, libre y democráticamente... ...no tiene por qué parar en una huelga general. Y si lo hace, ¿se le va a descontar esa parte proporcional? Pregunto, no lo sé porque lo desconozco. Yo ayer preguntaba a este extremo por la tarde y me decían que no, que esos son unos emolumentos... ...que están aparte, que eso no tiene nada que ver y que no se pueden tocar, etcétera, etcétera. Es un trabajador, de alguna forma van a parar, no van a ejercer su obligación... ...y por tanto pregunto si se le puede o no descontar. En cualquier caso, el día 14 de noviembre el Gobierno andaluz, todo lo que sea en contra del Gobierno de la Nación... ...es parar. Esta vez, si toca, hace dos, no tocaba parar, no tocaba hacer huelga y el día 14 de noviembre sí lo van a hacer. En otro orden de cosas, vamos conociendo, y ayer lo decía el presidente del Gobierno... ...pues el ultimátum casi que le dio Artur Mas cuando fue, ¿se acuerdan de aquello? El pasado mes de septiembre, todavía una fecha a principios de septiembre, cuando fue a pedirle ese pacto fiscal para Cataluña. Y le dijo al presidente del Gobierno que con la ley en la mano eso no era posible. No se podía hacer un estatuto o un pacto fiscal que no era más que la creación, la puesta en pie... ...de un sistema tributario única y exclusivamente para Cataluña. Que esos impuestos quedaran directamente allí y gestionaran sus propios recursos económicos. Pues bien, el señor Mas le contestó que si no hay pacto fiscal, atente a las consecuencias. Y las consecuencias, perdón, están saliendo ahora. La última, bueno, la penúltima, porque Artur Mas no ha parado aquí. Dentro de poco estarán en campaña electoral de cara a esos comicios del día 25 de noviembre... ...en el que se van a ver muchas cosas claras. Y lo cierto y verdad es que ha llegado a tocar a algo en lo que no se debería tocar. O al menos, al menos, no se puede tocar. Y que es el mundo del deporte. Ha llamado a la, también igualmente, sedición a los equipos de fútbol. Concretamente al Barcelona, al Español, a todos los equipos que conforman la comunidad catalana. Le ha salido algún respondón, como es el caso del Hospitalet, que ha dicho que se olvide. Que para nada, que son un equipo que para nada quiere formar parte de una locura. Una locura, así, talmente nombrado y talmente dicho, como es un independentismo. ¿Quién lo ha secundado? El FC Barcelona. También tienen a un presidente del equipo blaugrana, que por cierto, ayer le costó trabajillo ganar al Celtic. Pues que se ha encontrado con un aliado, como es el presidente del equipo azulgrana. Pues su presidente, como saben, tiene sus ideas independentistas bien marcadas. Las tiene bastante claras y va a secundar lo que son las ideas independentistas y soberanistas que tiene Artur Mas. Lo mismo va a ocurrir o puede ocurrir con el español. En cualquier caso, los equipos de fútbol, precisamente, no pueden tener o no deben tener ningún tipo de ideología. Para que, precisamente, sus seguidores, que lo pueden formar parte, no solamente en la localidad en la que están o fueron fundados. Sino en el resto del territorio español, de distinta ideología, no se identifiquen, precisamente, con una ideología o con unos colores. En este caso, el FC Barcelona se ha dejado seducir por la sedición. Y el español lleva camino, también, de dejarse seducir por ese independentismo. Como digo, hasta el mundo del deporte lo ha tocado Artur Mas. Se está intentando rodear, dentro de esa espiral de locura, dentro de ese camino hacia el desastre. Y, por supuesto, hacia la ruina económica que puede llevar a Cataluña, en la que ya la tiene sumida, por otra parte, durante sus dos años y pico de gestión, con estas ideas independentistas. Son algunas de las cosas que ocurren, como, por ejemplo, ayer en el juicio contra la tonadillera. Isabel Pantoja, ya la saben, que está acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales, apropiación indebida, etcétera, etcétera. Pues bien, sorprendía. No es santo de mi devoción, lo digo públicamente y así lo reconozco, pero la escuchaba porque forma parte de la información. Y, por tanto, tenía interés en saber lo que decía. Y decía que, al contrario, que a ella no le ha dado nada o no le dio ningún tipo de dinero Julián Muñoz. Era ella la que le daba dinero a Julián Muñoz. Le pagaba el tabaco, la gasolina, el café, le pagaba un sueldo. En definitiva, que lo mantenía. En fin, que se expliquen y que se sepa algún día toda la verdad en torno a este asunto. Son algunas de las cosas que pasan en esta jornada del miércoles 24 de octubre. Buenos días en nombre de Jaime Espinosa, en el control de cámaras, sonido y realización. Y delante del micrófono, como cada mañana, Guillermo Riol. Comenzamos y lo hacemos como cada día, repasando los distintos titulares que hoy acaparan los distintos periódicos. Diario de Cádiz, que recoge en portada en grandes caracteres con un gran titular el tema que les he comentado anteriormente. El gobierno andaluz parará el 14 de noviembre por la huelga general. Griñán se opuso en la convocatoria de 2010 a que las instituciones se paralizasen. El Ejecutivo va a suspender su agenda porque, dicen, no tiene sentido en una jornada de protesta. El Pleno del Parlamento tampoco se celebrará por decisión de socialistas e Izquierda Unida. Ese es un tema que va a traer cola de aquí al día 14, puesto que hace dos años, precisamente, el presidente del gobierno andaluz, el mismo que tenemos, José Antonio Griñán, decía que no se podía parar la democracia por motivo de una huelga general. Entonces se protestaba contra el gobierno de Zapatero y no tocaba. Ahora sí toca porque toca protestar contra el gobierno de Rajoy. El yacimiento del Cómico se prepara para las visitas del público. Con una inversión de un millón y medio de euros, aún se tardará meses en abrir el recinto. Y la huelga de médicos del día de ayer, que ha finalizado hace escasamente 15 minutos. El paro de médicos fue seguido masivamente en el Puerta del Mar y menos en otros centros. Hubo algún centro de atención primaria, algún centro de salud en el que todos los facultativos trabajaron. Y 14 años de espera para un juicio por un accidente. El fiscal sienta en el banquillo al exjefe de la policía local en Sanlúcar. En la portada del diario La Voz, los principales hospitales de Cádiz paralizados por la huelga de médicos. Las protestas del personal sanitario por los recortes de la Junta dejan sin servicio a miles de pacientes. El seguimiento de los paros en la provincia fue el más elevado de toda Andalucía. Y también se puede leer el enésimo colapso. Los trabajadores de Navantia en Puerto Real volvieron a cortar el puente Carranza para reclamar más cargas de trabajo. La huelga general del 14 de noviembre obliga a reorganizar la logística de la cumbre que comienza dos días después. La delegación española adelanta un día su llegada para evitar problemas. Y Cádiz, la segunda ciudad de España, con más accidentes de tráfico. En la portada del diario La Gaceta, el gobierno mantiene su apuesta. 2013 será el último año de recesión. En contra de las previsiones, publica La Gaceta en portada, Montoro defiende que los presupuestos van a crear empleo. Ayer, la prima de riesgo superó los 400 puntos y la bolsa bajó un 1,6% por la caída del PIB. En cuanto a la crisis catalana, se publica en la portada de La Gaceta. Albert Boadella, actor, ha dicho al periódico, la secesión romperá la sociedad catalana. Antonio Brufau, presidente de Repsol, comentó, nos unen más cosas de la que nos separan. Todo el mundo, como pueden ver, están en contra de esas locuras, de esa espiral un tanto extraña en la que ha entrado Artur Mas. Y una fotografía en la que ayer se producía un hecho nauseabundo y que era la salida a la calle del asesino Bolinaga. Al menos tres asesinatos en su poder y el carcelero de Ortega Lara. Y en la portada del diario La Razón, el chantaje de Mas a Rajoy. ¿Acepta el pacto fiscal o atente a las consecuencias? El presidente revela que Mas le amenazó en su última visita a la Moncloa. El Partido Popular va a abrir la campaña con un vídeo con una familia con miembros de varias regiones como símil de unidad. Una fotografía de portada en la que aparece el tipejo este que salió ayer de la cárcel camino de su casa. Y también dice La Razón en portada que Rubalcaba seguirá al frente del PSOE pero se plantea buscar otro candidato. Los sectores más críticos del PSOE ya abogan por un relevo al frente de la dirección del partido. Y la exnovia del asesino del Salobral, en Albacete, como saben, se ahorcó. Un amigo murió en accidente de tráfico y otro se tiró a la vía del tren. Todo un círculo maldito en torno a este caso. Y Montoro asegura que la recesión va a acabar el próximo año. En la portada del diario El Mundo, políticos catalanes piden a la Unión Europea que impida la intervención militar española. Es un titular un tanto alarmante. Eurodiputados de CIU, Iniciativa y Partido Socialista de Cataluña plantean que la comisión estudia retirar a España su derecho de voto. El portavoz de la Generalitat lo considera una acción muy sensata. Un alcalde de CIU denuncia el sobrevuelo de cuatro cazas del ejército como una muestra de fuerza en el territorio. Están llegando, repito, a un camino de tonterías desde el partido del señor Mas, que veremos a ver cuál va a ser la salida de todo esto. Rajoy revela que Mas le dijo que se atuviese a las consecuencias si no se plegaba a su pacto fiscal. Y todos los grupos parlamentarios alegan que ningún experto avala los presupuestos. Aplican por primera vez al derecho de familia la inviolabilidad del rey. Y por último, en la portada del diario El País, los jueces denuncian los abusos del sistema de desahucios español. Un informe del Poder Judicial destapa la indefensión de los deudores, la mala praxis de los bancos y la agresividad de un proceso que arranca o que data de 1909. Una fotografía a la de portada del candidato a las elecciones de Estados Unidos a la presidencia, Barack Obama, con estudiantes del adapter de acción Junior Academy, ayer en Delarivich, en el estado de Florida. Obama lanza el sprint tras ganar otro debate. Y más temas a la portada del país, Rajoy ha dicho Mas me dijo que si no aceptaba el pacto fiscal tendría consecuencias. Ningún servicio de análisis se cree en las previsiones del PIB del gobierno y la BBC admite que toleró abusos sexuales en el pasado. Son algunos de los temas de las portadas de los distintos periódicos que como cada día les vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera constitución española aprobada en Cádiz. Una constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012 seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. En lo que al tiempo se refiere para hoy se espera un empeoramiento generalizado con posibilidad de chubascos débiles y aislados. En cuanto a temperatura rota marca los valores extremos con una máxima que podrían alcanzar en el día de hoy de 24 grados y una mínima que han tenido esta madrugada de 18. Los vientos serán del sur y sudeste flojos con intervalos de moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia un aumento de la nubosidad de oeste a este con precipitaciones débiles a moderadas a partir de mediodía que podrían ir acompañadas de tormentas como ocurrió en la noche de ayer. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso permaneciendo sin cambios en el campo de Gibraltar. Estarán entre los 25 grados de máxima y los 14 de mínima que han tenido en Olvera. Los vientos van a ser del sur y del sudeste flojos con intervalos de moderados en las horas centrales del día en el interior y levante moderado en el estrecho. En Andalucía habrá aumento de la nubosidad de oeste a este con precipitaciones débiles a moderadas a partir de mediodía en la mitad occidental. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y persistentes. En el resto con chubascos débiles o localmente moderados que pueden ir acompañados de tormentas menos probables en el extremo oriental. Las temperaturas máximas en ligero descenso y las mínimas en ligero ascenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto. Estarán entre los 24 grados de máxima que alcanzarán en Córdoba y los 11 de mínima que han tenido en Granada. Vientos del sur y sudeste flojos en las horas centrales del día y en el interior y moderados en el litoral atlántico. La temperatura en nuestra capital en este momento es de 21 grados y para mañana jueves está activada la alerta amarilla por fuertes lluvias. Cádiz, escenario de grandes exposiciones en 2012. Podrás disfrutar de las mejores muestras del otro lado del Atlántico en distintos espacios de la ciudad. Tierra de Maravillas de Costa Rica, Señor de Sipán de Perú, Museo del Oro de Colombia, Osvaldo Guayasamín de Ecuador, Fortificaciones del Caribe. Vive el 12. Ayuntamiento de Cádiz. Las 8 de la mañana, 21 minutos. Como cada día también a esta hora vamos a repasar algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Un inicio de repaso informativo que tiene un alto contenido de crónica sociolaboral. Como la huelga de médicos convocada en el día de ayer por los sindicatos médicos y que finalizó esta mañana a las 8 de la mañana. La huelga de médicos produce la parálisis de centros de salud y en el Puerta del Mar, el colapso de urgencias y consultas y quirófanos fuera de servicio. El sindicato médico valora el éxito de la convocatoria del paro de 24 horas en Cádiz, que en el hospital habría tenido un seguimiento cercano al 80%. Muy inferior el dato aportado por la Consejería de Salud, que cifran un 23,5% el seguimiento de la huelga en la provincia. Según la Junta, las primeras horas del paro han transcurrido con relativa normalidad y los centros se han organizado con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios. Sin embargo, hoy en una visita al Centro de Salud de La Laguna hemos comprobado in situ que en el turno de mañana solo trabajaban cuatro de los 20 médicos de plantilla. Servicios como las consultas de médico de familia no han funcionado en esta jornada por la huelga. Sí, sí, he venido a la 11, vamos a visitar a la 11 y me han dicho que había huelga y nada, me han dado cita para mañana. Así que nada, ¿ya volverá mañana? Ya volveré, digo. No sabían qué médico iban a elegir la huelga, o sea, no han sido todo el grupo, sino partes de ellos. En fin, hemos bajado y nos han dado otro número para otro día. Y en el hospital Puerta del Mar, ocho de cada diez médicos habrían secundado la huelga según el sindicato convocante. Los servicios mínimos decretados por la Junta de Andalucía han sido del 100% en oncología y diálisis y el resto como en un día festivo. Desde el sindicato médico aseguran que los quirófanos apenas han tenido actividad y que las consultas no han funcionado. Hay quien, como Juanjo, no ha podido someterse a una prueba diagnóstica y tendrá que volver la próxima semana al hospital. Si yo he tenido una endoscopia y tengo unos problemas, entonces yo tenía que ponerme un tratamiento anteriormente para poder venir preparado para hacerme la endoscopia. Y nada, pues he venido con el susto, hoy no he dormido, con el tratamiento puesto y al final, pues nada, a mi casa no... Significativo también el colapso de urgencias porque, según fuentes del sindicato, los residentes no habrían recibido comunicación oficial de servicios mínimos y ocho de los MIR de urgencias habrían secundado el paro. La dirección del hospital se ha visto obligada a reorganizar el servicio con facultativos de plantilla. En la provincia, 3.400 médicos estaban llamados al paro de 24 horas. Protestan así contra los recortes de la Junta y la aplicación del incremento de jornada de 35 a 37 horas y media semanales. El colectivo DELFI se concentra frente a la Sede de Empleo e Innovación de la Junta de Andalucía. Los representantes sindicales han sido recibidos por la delegada provincial que les ha comunicado que aún no hay fecha para la esperada reunión a tres bandas con la empresa de capital chino BWI. La manifestación prevista para hoy desde los terrenos de DELFI hasta la capital no se ha celebrado finalmente después que la subdelegación del gobierno no autorizara la marcha por presentar su solicitud fuera de los 10 días de plazo que exige el Ejecutivo. En su lugar han mantenido esta concentración que ha sido controlada por un fuerte dispositivo policial muy cuestionado por los sindicatos y ex trabajadores de DELFI. Los agentes han reclamado a los manifestantes que trasladaran su protesta a la plaza y no ocuparan la calzada por no contar con autorización oficial. Una postura que ha encendido los ánimos del colectivo sin que finalmente se produjeran incidentes de relevancia. A la espera de la convocatoria de reunión entre Administración Sindicatos y la empresa interesada en instalarse los terrenos de DELFI, los representantes laborales han vuelto a reclamar a la Junta que adquiera estos suelos para proviciar su reindustrialización. Salimos de la fábrica diciendo que esos terrenos tenían que ser de utilidad pública porque había empresas que podían venir, el caso de estas, y ahora mismo es un hándicap a la hora de negociar las condiciones también laborables de la gente. Es decir, si esos terrenos los hubiese tenido la Junta de Andalucía, ahora mismo sería un escollo menos en la implantación de esta empresa. Y no solo esta, de las posibles que pueda venir a la Bahía de Cádiz. Los sindicatos aseguran que pondrán sobre la mesa varias propuestas para propiciar que la empresa china BWI se decante finalmente por instalarse en Puerto Real. Vamos a poner todas las propuestas en lo alto de la mesa para que esta empresa se instale aquí en la provincia. Y ahí veremos, veremos en esta reunión, si verdaderamente la Junta apuesta, tal como está diciendo, apuesta por que venga empleado a la provincia de Cádiz. Los sindicatos han exigido también el cumplimiento de los acuerdos de julio de 2007. En este sentido reclaman que se recupere el plan de inserción de ayuda al autoempleo y planes de formación para el colectivo destinados a la recolocación de los extrabajadores de Delfín. Amplia crónica desde el punto de vista laboral, con esa huelga de los médicos y también con las protestas de los trabajadores de Delfín también en el día de ayer. Más temas en este caso de crónica municipal. El Ayuntamiento de Cádiz protesta y lo va a hacer ante la Junta de Andalucía por la poca inversión llevada a cabo en materia de agua en nuestra ciudad. El equipo de gobierno municipal ha denunciado que la Junta de Andalucía ha invertido cero euros en la mejora de los saneamientos y las infraestructuras del agua en Cádiz y la provincia, a pesar de la subida de los recibos justificada en esta inversión. Así lo ha asegurado el Teniente de Alcaldesa y Máximo Responsable de Aguas de Cádiz, Ignacio Romani, ha apuntado que desde 2010 la Administración Autonómica no ha hecho inversión en la ciudad. Ha señalado que la Junta ha recaudado en toda Andalucía a costa del Cánon del Agua a través de las empresas públicas que la distribuyen 52 millones de euros, invirtiéndose en los asuntos comprometidos, solo 14 de ellos, ninguno en la provincia de Cádiz. Lo que más nos puede doler, una vez aceptado por imperativo legal ser cobradores de frac para infraestructuras de toda la provincia, cuando nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo, es que encima no se hagan. Y desde luego queremos hacer una vez más una llamada de atención a la Junta de Andalucía para que cambie su forma de proceder. No puede recaudar de esta forma, desproporcionada, para que luego no se invierta en la propia infraestructura. Son ya 16 años pagando los usuarios en la comunidad autónoma a un Cánon por la mejora de la red de saneamiento, competencia de la Junta de Andalucía, y en 2010 el plan aprobado por el Gobierno andaluz obligaba a doblar el recibo, según ha recordado Ignacio Romani. Entonces contemplaba 35 actuaciones en la provincia con una inversión prevista de 151 millones de euros que aseguraban iban a generar 2.400 puestos de trabajo. De este compromiso solo se ha conseguido una inversión del 0,9% de lo presupuestado, en palabras del responsable municipal. La subida del Cánon del Agua fue un atraco económico en el 2010, cuando según el PSOE no existían recortes y casi no existía ni la crisis. Generaron un impuesto contrario a los intereses de los gaitanos y generaron una situación, a mi entender, rocambolesca. Y es que al aplicar un Cánon para financiar obras de depuración, que ya de por sí, de su competencia, resulta que solo aplican el 0,9% de ese incremento. Era una ley de afán recaudatorio, se ha comprobado, porque al final no había inversión detrás de esa ley. El grupo municipal del PP solicitará al Pleno del Ayuntamiento la próxima sesión exigir a la Junta de Andalucía que haga frente a sus compromisos en materia de agua y explique a los gaditanos en qué se está usando el dinero que pagan con el Cánon. También se pronunció en el día de ayer Ignacio Romaní en torno a otro conflicto que finalizó ya hace un par de días y que es el del servicio de recogida de basuras. El Teniente de Alcaldesa de Desarrollo Económico, Ignacio Romaní, ha confirmado hoy que la ciudad se está limpiando con normalidad y ha acusado al Sindicato Comisiones Obreras y Izquierda Unida de volcar interés político en lo que sería solo un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, pasando incluso, según Ignacio Romaní, por encima de la propia plantilla de Sufico Inter. Creemos en la autonomía del comité de empresas y en la autonomía de las propias empresas. No sé si el Sindicato Comisiones Obreras en este caso y parece que Izquierda Unida creen en la autonomía de los trabajadores que están en el comité de empresas elegidos por todos los trabajadores de la empresa. Parece ser que ni siquiera respetan a los trabajadores cuando toman decisiones. No sé si es que Izquierda Unida está acostumbrada a las grandes dictaduras como la cubana y quieren ejercer aquí el mismo sistema. O se hace lo que yo digo o incluso los trabajadores son los malos de la película. A ver si al final va a ser esto una reivindicación política más que un conflicto de trabajadores y empresas. Una valoración que ha realizado el miembro del equipo de gobierno municipal insistiendo en que el ayuntamiento siempre ha permanecido y permanecerá al margen de la relación laboral entre la concesionaria del servicio de limpieza y sus trabajadores. Cambiamos nuevamente de asunto. Las oportunidades y encuentros comerciales entre Cádiz y el norte de África se intensifican gracias a un programa llevado a cabo por AGE y por Diputación. La consolidación de relaciones con el norte de África está abriendo un estupendo espacio de oportunidades comerciales para los jóvenes empresarios de Cádiz. Esta es la principal y más beneficiosa conclusión que se trae tras la celebración del programa SAWA de cooperación transfronteriza con Marruecos. Un intercambio bilateral de experiencias, conocimientos y sobre todo de iniciativas comerciales que se ha desarrollado en las últimas semanas con un balance muy positivo que abre enormes expectativas de negocio para los jóvenes empresarios gaditanos. De todos los asistentes, el 75% ha establecido que tiene esperanza de cerrar algún pedido. Eso es un éxito, de verdad, para los que nos dedicamos al mundo de los negocios, altísimo. Y que además, muy claramente, nos dijeron que es momento de que los empresarios gaditanos, en este caso, por la cercanía, vayamos a Marruecos y creemos negocios conjuntos. Desde el IEDT de Diputación, ente promotor de estos encuentros, se han felicitado por los resultados que se están obteniendo con estos programas que permiten así consolidar nuevos nichos de negocio y generación de riqueza y empleo para los jóvenes emprendedores de la provincia. El que a la vez consigan en una organización ponerse al frente para desarrollar iniciativas que favorecen a todos los empresarios, sobre todo medianos y pequeños de esta provincia, a todos esos jóvenes empresarios, pero que a la vez favorecen, evidentemente, el desarrollo de nuestra propia provincia, es de agradecer en estos momentos. Tras el éxito de este intercambio empresarial con Marruecos, la Diputación ya ha comprometido su apuesta por renovar este programa y por iniciar planes de cooperación similares con el mundo iberoamericano, con el que ya se mantienen relaciones en esta materia. Este próximo lunes, como último lunes de cada mes, tendrá lugar pleno el Ayuntamiento de Cádiz. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a llevar una moción en cuanto a la situación de los trabajadores de Sufico Inter. El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentará en el próximo pleno una moción sobre la situación que se vive en la plantilla de Sufico Interconcesionaria de la recogida de residuos de la capital. Su portavoz, Sebastián Terrada, critica las malas prácticas laborales que, según los trabajadores, emplea la empresa y ha denunciado los despidos realizados que, dice, tienen que ver con la huelga realizada durante la regata de los grandes veleros. Un informe sobre las prácticas empresariales y laborales de la empresa. Nosotros decimos malas prácticas laborales y empresariales de la empresa. Saben ustedes que en la última huelga de prensa que dimos acusamos a la empresa de haber despedido a dos personas simplemente por represalia, por su actitud en la última huelga del mes de julio. Por su parte, Fernando Vivas ha reivindicado la intervención del ayuntamiento, ya que, explica, es una concesión municipal. Ha puesto como ejemplo otros municipios en los que se ha rescatado un servicio tras la mala gestión de la empresa. Pues no sería el primer ayuntamiento ni el último que, ante las negligencias que hay, ante los fallos en los servicios de la actividad que tiene que desarrollar Sufico Inter, pues se plantearan rescatar el servicio. Esto se ha hecho recientemente en Isla Cristina, donde el consistorio ha decidido rescatar las instalaciones, el equipamiento y los trabajadores que en la localidad contaba la empresa, servicios medioambientales del grupo SACIR. El Grupo de Izquierda Unida pide mostrar su solidaridad y apoyo a los dos trabajadores en huelga de hambre, que también han dicho, no creen, vayan a acudir a los tribunales tras sus despidos. Y con motivo de la celebración del Bicentenario en nuestra capital, se han entregado los premios de la Fundación Premio Conciencia de la Biosfera José Celestino Mutis. La Fundación Premio Conciencia de Biosfera José Celestino Mutis viene reconociendo las entidades que se preocupan por el medioambiente desde el año 2008. Con motivo del Bicentenario de la Constitución Española, que se celebra en nuestra ciudad, en esta ocasión estos galardones se han entregado en la capital, concretamente en un acto celebrado en la Casa de Iberoamérica. Porque entendemos que este compromiso con el planeta corresponde a cada individuo y a cada colectividad, a cada gobierno. Como responsables políticos, cada uno en nuestro territorio, en nuestra ciudad, debemos enseñar a respetar nuestras calles y plazas, nuestras playas y parques, las selvas y parajes naturales, los animales, plantas, el aire, el agua. Debemos pregonar sin complejos que no hay que malgastar el agua, no hay que ensuciar las ciudades o sencillamente hay que reciclar. En este sentido, en la categoría de tecnologías sustentables, por su contribución a mejorar el medioambiente, ha sido galardonada la Fundación Ciudad de la Energía, en infraestructura sostenible al edificio de la Ruta N de Medellín, por el aporte a la sostenibilidad ambiental del planeta, desarrollando zapatos ecológicos en la categoría de productos y materiales biodegradables, ha sido premiada la empresa OAT Shows de Holanda EcoZap. También en el acto ha sido reconocida la gobernación del departamento de Huila, por la gestión ambiental en defensa y protección del ecosistema desierto de la Tatacoa, Patrimonio Natural de la Humanidad, la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Aporte a la Sostenibilidad Alimentaria y la Equidad Social, y el Museo Juan del Corral por la implantación de un programa de conservación del ecosistema de mariposas endémicas de la región de Santa Fe, también han obtenido su galardón. Por último, la Fundación hizo un reconocimiento especial a la alcaldesa de la ciudad, Tiofila Martínez, por su destacada trayectoria como líder de Cádiz, estrechando los lazos con Iberoamérica, haciendo vigente y trascendiendo la obra botánica y la memoria histórica del ilustre gaditano José Celestino Mutis. Y como cada día desde que comenzó en la contraportada de este repaso rápido por la información más de estas últimas horas, Almuna de la Montaña nos trae la crónica del Festival Iberoamericano de Teatro. El Festival Iberoamericano de Teatro clausuró su decimosexto encuentro de mujeres de la escena iberoamericana con la proyección del documental Las Constituyentes de la directora gaditana Oliva Costa. Entre las actividades paralelas de esta muestra también se encontró el sexto encuentro de investigación teatral, Cruce de Criterios, que se desarrolló durante los días 20, 22 y 25 de octubre con la participación de dramaturgos y cineastas de países como Colombia, Argentina, Chile, México y España, entre otros. Mientras tanto, los espectáculos continuaban en los diferentes espacios de la capital. El Grupo Actual 80 en la Sala Central Lechera trajo acto cultural que, ambientado en los años 20, cuenta la historia de una representación teatral de la Sociedad Heredia, donde seis miembros de la Junta Directiva se van descubriendo a sí mismos frente a los asistentes, desvelando sus vidas, sus abandonos y sus miserias. Teatro Justo Rufino Garay en la Sala Tía Norica presentó Ay, amor, ya no me quieras tanto. Los dos personajes, Josefina y Armenio, se encuentran en un viaje en tren, donde buscan un lugar tranquilo donde descansar y deshacerse sin dolor de su carga y una estación en la que bajarse para recuperar su dignidad. Un viaje como pretexto para el ejercicio de la memoria, a través del cual conocemos a ambos teniendo el viaje como presencia patagónica y metáfora de universos personales diversos. Continúa así la estela del FID, discursos contemporáneos, transgresores, con multitud de lenguajes, que entremezclados ofrecen obras completas y vanguardistas, a las órdenes de los tiempos en los que vivimos y celebrando el arte que ellas mismas defienden. El Festival Iberoamericano de Teatro que encara ya su recta final y que tendrá su acto de clausura este próximo sábado en la Plaza de la Catedral. Ocho de la mañana, 37 minutos, una breve pausa y enseguida seguimos. Gracias. 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 Gracias.